¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Hola, hermoso Bueno, pues ya me conocen ya El yaol ¿Qué? Top 1, perro, top 1 Eh, claro Bueno, o sea, sí, sí El que para 24-7 Claro, tiene derecho a estar en top 1 ¿Sí o no? ¿Sí o no? Este está en el baño No está con el celular No me falta revir a 11, perro No te preocupes, ahorita me muero Mil, mil, mil ¿Tú dirás? Vale, falta revir a 11, ayúdala Ya, ya, afuera, sube la ecuación, hay que tirando a los dos ahí Claro, ahí se tiran ¿Y lo que? Música ¡GORNERO! ¿H Ask?. Música No, alguien te fue Klista No, no lo deje Y vamos a violar No sonidos perro Nosotros K election, güey 3, 2, 1, salte Allá pe Ok, ahí ya te cuidaron hasta la mañana Claro, es una joda, ya te estaba invocando ¿Qué van a saber usted, este? Estaba jodiendo hoy con el celular 4 de la mañana, puta, si no hubiera sido por mí No despertaba No baja nadie, no baja nadie Ese es el secreto Hay uno en el techo Hay uno en el techo Espérate Si no se mata, se suicida Va Se da premio Que hijo de fruta Que hijo de fruta Espérate, espérate, espérate Acá hay otro, acá hay otro Masoquista Oye, acá no quieres Casi voy a hacer ustedes y voy a volotear Eres un gil, morirá gil, oh concha Acá arriba y arriba, ay no, avisa 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 Bájate, pal Espera, quiere intentarlo, quiere intentarlo Salta, salta, salta Salta Ma Espera, espera, espera La conch Acá hay escalera Espera Oye, otro Salta Salta Ah, oye Apuera Cuidense ahí, pero No Oye, me debes un botiquín Otro Ah, no me vas, no, no Espera, espérate Olvida lo que dije Oye, no, no Oye, oye Oye, que eres pendejo Oye 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 Oye, la tumbo La tumbo Amigos, ustedes están viendo mi próxima muerte No se olviden de mí Atentamente El delegado Si tú no estás Yo me voy a morir Si tú no estás Va Va La m*** Me queda Ya Ahora si por ella va la tercera es la vencida apura apura 3 mas lo diras de nada para que estan los amigos sabes que? para no perder la costumbre oye que fue? varon se parecio a al a matarse ya se mato ya ahi voy voy y esto que es? amiguito juarez mande sus saludos a acaba haciendome el huertito uy ayudame huertito la pinche quiero un escaro una m41 uy que estamos 17 puta yo ni cuenta osea nos estamos matando y mueren otros tambien o que paso? osea venga gente hoy vi uno vi uno vi uno voy a darle la sorpresa ya ya jaja va aca 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 por junto al vehiculo espete le atropellado que mamaste ya coge todo ya ya coge todo ya y que entonces va a ser el perro ya voy a darse una empujadita pe aca 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 hay una zeta una boquilla de pistola ahorita que me ve uno soy famoso ay por aca hay uno por aca hay uno tu avisa tu avisa no mas ayyuda ayyuda. ayuda ayuda ayyuda lo bajamos baja de ahí salta salta satala, salta 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 ¡Salta, perro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, la p***! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Se me da con tiempo! ¡Pis! ¡Estoy empezando a jugar así, bro! ¡Vamos, mamá! ¡Al menos! ¡Al menos! ¡Al menos maté más que a**! ¡Al menos maté más que a**! ¡Uy! ¿Una partidita más? ¡Cinco medallas! ¡Mata! ¡Dienes jugadores son maravillosos! ¡Debe ser mata jugadores de tu equipo! ¡Ahí se me mata! ¿A ti te gusta besita de mujer, no? Paleteame que soy realidad ¿Por qué será? Bueno, pues gente, eso ha sido todo el video por hoy Y bueno, pues espero que les haya gustado y espero que podamos contar con su apoyo para los siguientes videos No sé si, estamos comenzando es nuestro primer video y bueno, pues... Eh, sí, soy... Quería decirles que si contamos con su apoyo Yaol y Lake6 se unirá para jugar una nueva cuenta empezar desde cero como ya vieron en el video somos unos moobs mancos todavía tenemos que aprender mucho de este juego ya que somos nuevos y bueno... crearemos una nueva cuenta para que nos sigan y podemos jugar todos juntos eso es todo Bueno pues, ya saben darle like, suscribirse activar la campanita y bueno pues... nos vemos... ¡Chu! ¡Habrán! ¡Ay, qué! ¡Mátalo Juárez! ¡Mátalo! ¡Premio Rosal! ¡En la piedra grande! ¡En la piedra grande! Uy, la mató Juárez